Bienvenidos, bienvenidas a este maravilloso canal César Mosquera y hoy quiero hablar sobre la selección de Paraguay y su posible futuro con el entrenador argentino Gustavo Alfaro como sabrán el ex entrenador de Ecuador y Costa Rica va a ser el técnico que va a encargarse y de tener la responsabilidad de tratar de llevar a la selección de Paraguay hacia el próximo mundial 2026 ante esto surgieron un montón de especulaciones sobre si su llegada era acertada o no miren, a mi particularmente me parece un técnico indicado para la albirroja y ahora voy a contar por qué Gustavo Alfaro es un entrenador reconocido en el fútbol argentino ha tenido bastante y una extensa trayectoria acá pero hay un inconveniente principalmente algunos hinchas tienen la teoría de que es un entrenador como se dice defensivo que pone el autobús en el arco si hay que ponerlo y como sabrán en el fútbol argentino su éxito rotundo fue salir campeón de la copa sudamericana con Arsenal de Sarandí de esta manera arrancó su etapa como seleccionador y acá es donde siento que encontró su lugar en el mundo ¿por qué? porque en Ecuador le fue bárbaro potenció a una selección que venía pésimamente mal y no solamente eso sino que también rejuveneció la plantilla y lo llevó al mundial de Qatar 2022 el último antecedente es lo que sucedió en Costa Rica empataron el debut en la Copa América con Brasil luego le ganaron a Paraguay pero no llegó a clasificar después a instancias finales y los ticos pero sobre todo la prensa dijeron que es un técnico que los dejó en banda o sea que es un técnico que no se compromete con el trabajo y el proyecto al 100% y cuando ve un poco de dinero se va miren teniendo todos los antecedentes voy a decir por qué este técnico es indicado para muchos países no solamente Paraguay sino para muchos países con 50 años Alfano encontró su lugar en el mundo ser seleccionador es un hombre que va por las utopías él le gusta estos tipos de desafío porque sabe que tiene la responsabilidad y sabe también que tiene la capacidad para hacerlo y a mi criterio es un técnico que automáticamente detecta la carencia del equipo ¿qué quiere decir esto? que cuando ve que algo está fallando sea desde lo futbolístico, de los jugadores o de una plantilla vieja hace un cambio de timón rotundo para que esto se vuelva a enderezar pasó con Ecuador y con Costa Rica ¿qué le dejó al faro? básicamente un plantel joven a Moises Caicedo lo puso él de titular teniendo 18 años en la selección de Ecuador hoy vendido al Chelsea por más de 200 millones de dólares después no nos olvidemos que con Costa Rica puso a muchísima sangre joven jugadores menores de 18 años incluso 20 y ya muchos de ellos han partido a Europa tras su buen desempeño en la Copa América y equipos importantes como Holanda, Bélgica, entre otros por eso a mi criterio Paraguay lo que necesitaba era un cambio de timón un técnico que tenga los pantalones bien puestos de hacer lo que sea con el plantel tanto rejuvenecer la plantilla y que haya material joven un recambio generacional y Paraguay ya lo estaba teniendo pero nunca encontró un técnico indicado entonces ¿qué hizo al faro? pues trajo a Hugo Cuenca Hugo Cuenca me preguntarán ¿quién es César? es un jugador con muchísimo potencial que está en el Milan llegó ahí a partir del 2022 pero hizo pruebas en 2019 con 15 años de edad él estaba militando en Deportivo Capiatá pero luego pudo ir a Italia y actualmente, más específicamente hoy Paulo Fonseca Paulo Fonseca lo va a convocar para el partido de mañana ante Lazio y posiblemente puede debutar en la Serie A con 19 años categoría 2005 es un mediocampista atacante que puede hacer una labor muy bien por las bandas o un media punta y también que ha tenido pretemporada jugando amistosos y más ni menos con Barcelona y Real Madrid esto lo sabíamos todos pero a veces los técnicos no lo pueden ver o si lo ven hacen la vista gorda por el famoso discurso no hay que apurar procesos y es muy joven para convocarlo teoría que para mí es inválida tras lo sucedido con Kendrick Paez en la selección de Ecuador y la miña mal en España es una teoría totalmente falsa y paupérrima que te digan eso bueno Gustavo Alfaro ya se animó a dar esta primera sorpresa de convocar a Hugo Cuenca y a mí me parece espectacular y si no lo conocían voy a dejar acá arribita para que puedan ver cómo juega a sus goles que lo hemos visto en el canal hace ya 8 meses y yo decía que tranquilamente era un jugador con potencial a la selección paraguaya es una joya por otro lado ¿qué más hizo Gustavo Alfaro señores? convocar a Isidro Pita ¿quién es Isidro Pita? es un delantero de 25 años que debutó en Cerro Porteño y actualmente ya está jugando en Cuiabá de Brasil acá está teniendo muchísima participación en el ataque y no solamente eso sino que es el goleador del equipo tiene más de 8 goles en 20 partidos jugados una estadística muy buena y que muchos paraguayos lo reclamaron para la Copa América pero bueno no sucedió y esta vez Gustavo Alfaro le da la oportunidad de vestir la albirroja y no solamente eso sino que como dijo Alfaro cada jugador va a tener que trabajar para que la selección de Paraguay sea un orgullo para que el que venga sepa que es difícil que estén convocados en la selección de Paraguay y trabaje y luche en sus clubes para que de esta manera puedan ser convocados esta frase me parece un lujo porque es un testimonio que marca que Paraguay va a tener no solamente un técnico sino también un líder de vestuario eso le faltaba porque material Paraguay tiene tiene a muchos jugadores ya en la Premier League 5 dígame si no hay material para ilusionarse en clasificar al próximo mundial seguimos con Ramón Sosa todo el mundo sabe que Ramón Sosa es una perla si bien tiene 24 años no es ninguna categoría sub 23 es un jugador con muchísimo futuro todavía su techo no está y por eso el ex gimnasio y talleres va a estar desempeñándose en la Premier League actualmente en el Nottingham Forest bueno Gustavo Alvaro también lo ha convocado y sabe que puede ser uno de los pilares del equipo a ver si ustedes coinciden a mi criterio los fijos de la albirroja tienen que ser Aldrete y Gustavo Gómez en la dupla central y en el medio campo tiene que estar Julio Enciso Ramón Sosa porque tiene que estar sí o sí y arriba que se reparta la batuta entre Isidro Pita Adán Barreiro Alex Arce el hombre gol de Liga de Quito o la otra carta que tampoco estaba convocado a la Copa América Antonio Zanabria que muchos hinchas lo quieren porque está desempeñándose muy bien también en el Torino Italia y es un delantero muy interesante que tiene rosa europeo para mí a priori yo pondría a Tony Zanabria automáticamente si mañana arranca las seminatorias él tiene que ser a mi criterio el nuevo titular y después bueno depende de su rendimiento vas viendo si está mejor Pita Arce o Barreiro pero a priori Zanabria es una buena opción y Gustavo Alfaro ya lo sabe y por eso lo convocó y de esta manera también quiero mencionar a un jugador que Gustavo Alfaro en su cuerpo técnico ya lo están viendo es el tercer mejor sub 18 actualmente del continente sudamericano pertenece a Cerro Porteño y se trata de Diego León tiene 17 años si escucharon bien 17 años debutó hace un mes ya marcó dos goles en la primera división y lo están sondeando equipos de la Serie A todo parece indicar que este lateral izquierdo pudo ser vendido en el próximo mercado de pases al viejo continente y vamos a tener otro paraguayo en Europa es un tres muchachos con muchísima procesión a futuro y tiene obviamente destino europeo no es descabellado que si sigue su buen andar en el ciclón Gustavo Alfaro lo puede convocar yo creo que si no lo convoca ahora es porque tiene un mes en la primera división lo cual sería un poco apurado y deprisa aunque si te pones a pensar no porque si no hay un lateral izquierdo a la altura de la selección paraguaya Diego León no es utópico que esté no hay que descartarlo hay que ver su evolución también en la primera división pero Diego León muchachos es un animal es una fiera y la próxima semana voy a hacer un video de él para que ustedes puedan saber de lo que estoy hablando y para terminar no podemos dejar de lado a Julio Enciso Julio Enciso tiene que ser el líder futbolístico el referente de esta selección alimenten a Julio Enciso porque es el jugador más destacado más de un talento diferencial a los demás es el típico 10 enganche media punta que puede ser peligroso tanto por las bandas como enganche yo creo que Alfaro lo puede llegar a potenciar a Julio Enciso y también a muchos jugadores basta de criticar a Julio Enciso realmente porque es el jugador más diferencial que tienen en estos momentos acá en Argentina sucedió que en su momento se le criticaba a Messi bueno Julio Enciso para mí lo que le está pasando es que sus propios compatriotas lo están criticando y en demasía me dirán César es que no larga la pelota es muy individualista pero todavía sigue formándose Julio Enciso tiene 20 años no le caigan como un jugador que tiene 30 años no tiene 20 años recién Julio Enciso ya participó en los Juegos Olímpicos ya ha metido un gol en los Juegos Olímpicos metido un gol en la Copa América y tranquilamente puede ser un refuerzo pero muy grande para las eliminatorias de cara al próximo Mundial para Paraguay recordemos que no ha disputado las primeras fechas porque estuvo lesionado pero para Paraguay es un refuerzo de lujo tener a Julio Enciso así que por favor cuídenlo arropenlo abracen porque es el jugador con más talento que tienen hoy por hoy en esta selección y me estaba olvidando algo de muy importante de Diego Gómez para mí los jugadores imprescindibles en esta selección en el once titular son Omar Alderete Gustavo Gómez Julio Enciso Diego Gómez Medio Campista Líder y goleador en donde lo pongas y Ramón Sosa estos cinco paraguayos tienen que estar en el once titular así estén lesionados así están en una pata tienen que jugar tienen que jugar estos cinco si están estos cinco en la animación titular y ustedes ven que están incluidos acá Paraguay muchachos les puedo asegurar que va a jugar bien y por lo menos va a conseguir mejores resultados quiero que sepan paraguayos queridos de que tienen a un técnico que no los va a defraudar a nivel clubes puede ser que te deja a veces un cinchador amargo pero a nivel selecciones siento que encontró como les dije su lugar en el mundo acá ser un seleccionador y potenciar las selecciones de fútbol esto es muy bueno porque va a rejuvenecer también la plantilla si es que hace falta y no le va a temblar el pulso y también va a conseguir resultados algo que Paraguay le falte todos coincidimos que talento paraguayo hay el tema acá era que faltaba alguien un técnico que tenga los huevos bien puestos y se animen a poner la alienación que había que poner sin tantas vueltas y tantos misterios bueno esperemos que Gustavo Alfaro pueda obtenerlo y pueda ser ese técnico que Paraguay deseaba sin más quiero que también se suscriban denle like comenten compartanlo con todos sus amigos y familia paraguaya para que sepan que Gustavo Alfaro puede tener a todos estos nombres a disposición y hacerlo jugar bien mejor de lo que estaba sucediendo con los últimos técnicos de Paraguay por otro lado no olviden darle a la campanita porque la semana que viene voy a ver a dos talentos paraguayos de gran proyección europea y me imagino que no se lo van a querer perder y bueno si no es así suscríbete dale a la campanita y compártelo y también me comentas que jugador falto en esta convocatoria de Gustavo Alfaro sin más lo despido hasta la próxima chau 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 chau